¡Qué tranza malandrines! ¿Cómo amaneció el agua? El día de hoy quiero hablarles de los tipos de circuitos. En este campeonato que viene vamos a tener 23 carreras, que es la temporada más larga en toda la historia de la Fórmula 1. Lo que vamos a visitar, 23 circuitos diferentes en todo el calendario. Y los circuitos se dividen en dos formas, en urbanos y en circuitos normales. Los circuitos urbanos son los que se corren básicamente en las calles de una ciudad, pero que están adaptados para recibir carreras de autos como la Fórmula 1. Generalmente no proporcionan muy buenas carreras ya que son muy angostos y pasar a un carro a muy alta velocidad la verdad es muy difícil. Estos circuitos demandan al piloto mucho mentalmente, ya que casi no cuentan con escapatorias externas en las curvas, por lo que si cometen un error, se embarran y terminan su carrera. Unos ejemplos de estos serían Mónaco, serían Baku o serían Singapur. Por el otro lado, los circuitos normales son los que fueron diseñados específicamente para recibir carreras de autos, por lo que cuentan con escapatorias y a lo mejor grava o pasto en seguida de ellos. Estos generalmente son más espectaculares y proporcionan una mejor carrera para los fans, ya que cuentan con curvas icónicas y son más anchos, por lo que los pilotos y los carros pueden ir luchando rueda a rueda por posición. Unos de mis preferidos son Spa en Bélgica, Silverstone en Inglaterra y Suzuka en Japón. Otro dato interesante es que los circuitos que tienen curvas de más alta velocidad degradan las llantas mucho más rápido. Por el otro lado, los circuitos que tienen una frenada muy larga y curvas de lenta velocidad son mucho más gentiles con las llantas. Eso es todo por el día de hoy, espero ya hayan aprendido algo. Denle manita arriba y nos vemos al rayo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!